y aclarar por damages. ¿Qué podemos hacer para salvaguardar la situación en la que estamos? Porque nosotros invertimos mucho dinero en esto, entonces nuestra prioridad es asegurar esta inversión que hemos hecho. Ahora, si determinamos que no hay una solución para esta situación en el país, el siguiente paso sería buscar cómo podemos responsabilizar a las personas que nos vendieron esto y pues tal vez reclamar daños.